Recuerda, nada es lo que parece, ni siquiera la nada, así por qué habrías de temer, si se arranca la carne aún quedan los huesos. ¿Y los huesos qué son? Tal vez no sean nada, pero entonces recuerda que nada, los huesos ni la nada es lo que parece y que lo vivo crece donde crece la muerte.